chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan un vídeo cortito de lo que queremos los técnicos quería platicarles este caso porque está interesante la novela este teléfono me lo trae un colega me dice que lo recibió en su local y me dice que el cliente le comenta él no lo recibió lo recibió su esposa pero el cliente le comenta a su esposa que de repente lo saca de la bolsa y el teléfono está apagado que quiere prenderlo y no prende que a veces le tiene que planar muy fuerte y todo eso y la esposa le habla a él y le comenta el detalle y todo eso dice no me habla mi vieja y me dice que le está fallando esto y todo en vez de ser el botón del encendido de estar madreado el flexo puede estar sucio no sé qué y que no me agarra la chamba y más porque tiene como dos días que no cae nada güey yo tengo un chavo jalando ahí güey que me ayuda con las reparaciones güey no está haciendo nada güey porque no ha caído nada de chamba no me le digo a mi vieja que ganche el jale pues me dice mi vieja que el cliente le dijo que se lo podía tener una hora porque le urgía y no pues si es el botón del encendido a lo mejor está sucio a lo mejor está mojado y no pues apenas desarmarlo pero pero pues si es pues el botón no hay pedo si si ahí ahí lo arreglamos y que no me le digo nada hombre si acabo ya iba yo para el taller y que no me ahorita le ayudo al morro cuando llego al taller este veo al morro batallando con el teléfono veo que no lo puede ni abrir lo veo batallando y le digo no hombre espérate ya andamos buscando vídeos en youtube güey este cómo desarmarlo porque pues no me había llegado este equipo güey ni a él este y luego no sabemos ni el modelo güey no sabíamos ni el modelo porque no dice ningún lado güey andamos adivinando en la chingada de la madre ahí vimos unos vídeos y empezamos a moverle güey y dije no a este morro le estaba batallando mucho dame mejor así déjalo para qué para qué arriesgar güey porque dije no hombre güey el teléfono este se lo está dando vara aparte urgente dije no hombre para qué arriesgarle digo no hombre déjalo mejor le decimos al cliente que no conseguimos la pieza güey que no teníamos la pieza ahí total ahí dejó el teléfono pero el pedo es que ya se había apagado güey este como había hizo el cliente que de repente se apagaba ya no quería prender el teléfono ahora no quería prender cuando llega el cliente le entregamos el teléfono y se lo entregamos apagado como te digo una de las fallas que le había comentado el cliente a mi vieja se lo lleva como a las 10 horas vuelve güey con la pantalla quebrada ya el teléfono lo tenía prendido y dice no hombre güey yo por agarrar la chamba güey porque ya tenía tiempo que no me llegaba nada que no y luego viene con la pantalla quebrada pero viene reclamando güey viene grita y grita que no que así no me lo trajo que el teléfono está se veía bien y que no sé qué y que ahora ya no se ve que está quebrado y que no sé qué no hombre güey no 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 me enojó un chorro güey viene a hablar con el moro y le digo no hombre se te quebró a ti y me dice no no yo lo estaba haciendo bien pero no hombre la neta yo creo que sí fue a él güey que se le quebró la pantalla el pedo es que el cliente se puso bien loco güey no hombre no me pidió otro teléfono tuvo que préstarle otro teléfono güey porque dijo el cliente que no podía quedarse incomunicado y que no sé qué y dije no hombre güey no por querer agarrar un jalecillo barato güey no me salió el pedo el pedo complicado me lo trae a mí para ver si no tenemos por ahí una pantalla o algo algún jonque como ya es teléfono viejo o alguno de mis colegas de mis conocidos este pues más que nada para no tener que comprar la pantalla nueva ni nada de eso y se me hizo interesante la la novela que me dice que también que cuando habló con el chavo pues obviamente estaba enojado y no sé qué dice no hombre güey hablé con el morro le dije que se pusiera el tiro que porque eso nos costaba un chorro de lana y que no sé qué no me ya no quiso venir el güey al día siguiente ya no vino y la madre digo no hombre entonces si se te complicó dice sí y pues hay unos puntos ahí interesantes desgraciadamente ahorita como está la situación ahorita cuántos de ustedes no tienen competencia enfrente competencia una cuadra dos cuadras este aparte de eso aparte de la competencia este vienen los clientes y no te quieren dejar los equipos los quieren súper rápido quieren que se los entregues en los minutos no 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 o sea a veces no te dejan ni trabajar a veces hay clientes que quieren el teléfono muy rápido y a veces porque no te llega chamba porque la situación está complicada a veces agarras trabajo muy arriesgado como el caso del colega que la situación estaba difícil o sea agarras un teléfono que nunca lo has abierto no te das ni el tiempo de hacerlo con calma porque también eso o sea nosotros obviamente no no sabemos abrir todos los equipos obviamente te llegan equipos que no sabes abrir pero en esos equipos te debes de dar tu tiempo para hacerlo con cuidado este no tomo las precauciones no 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 o sea por querer agarrar una chambita de 200 300 pesos se complica la situación y ahora le va a salir más caro a él yo entiendo al colega porque la situación está complicada hay veces que no te llega nada hay veces que no te quieren dejar nada a veces los clientes bienes y por más barato que les das no te lo quieren dejar te sorprende a veces de que no sabes si la clima qué le pasa a la gente o sea cuánto quiere que le cobremos pero es parte de lo que quedan los técnicos yo digo que analices bien lo que vas a hacer porque este tipo de cosas es obvio es obvio que te iba a pasar que se iba a complicar la situación por como lo manejaste súper urgente aparte barato no te das ni tu tiempo de como de hacer las cosas con calma obviamente la situación se iba a complicar y también cómo entregas un teléfono apagado o sea cómo lo entregas apagado obviamente que si pasan ese tipo de detalles vas a tener que entregarse lo emprendido para que el cliente vea que está funcionando por lo mismo que el cliente lo quería lo quería con urgencia a lo mejor lo llevó otro taller y en el otro taller le quebraron la pantalla y te echan la culpa entonces debes de evitarte todos esos problemas pero bueno es parte de lo que quedan los técnicos chicos espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego